¡Aplausos! No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó, sin querer caminemos, darme, nos veremos después. Esta es la ruta que está amargada, sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, 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 yo no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó, sin querer caminemos. Tal vez nos veremos después. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!